Música Yo creo que es una muy buena instancia para intercambiar ideas y también sacar nuevas ideas de lo que Chile puede hacer y cómo Chile puede enfrentar al mundo y también enfrentar a este gigante económico que es China Yo creo que la imagen de Chile en China ya es buena Yo a mí, te puedo comentar que a mí me tocó vivir en China cuando ocurrió los sucesos del terremoto y del rescate de los mineros Previamente a eso se sabía muy poco de Chile Después de esos dos eventos, Chile ya quedó grabado un poco en el acervo cultural de los chinos, del chino promedio y yo creo que se han sido dos eventos en que Chile salió muy bien parado y ha podido defender muy bien su imagen Yo creo que es una muy buena instancia en estos momentos y una muy buena oportunidad para capitalizar esos dos sucesos y en base a ello fortalecer la imagen de Chile Creo que es algo muy interesante Creo que podemos aportar mucho porque hay muchas personas que trabajan en distintos ámbitos educacional, cultural, ministro de relaciones hay comercial también, en mi caso y yo creo que eso es muy importante aportar las experiencias que nosotros tenemos para crear una imagen de Chile específicamente en China más potente, mejor Crea una confianza potente en Asia sobre todo hoy en día en China yo creo que es algo que tenemos que trabajarlo más tenemos que potenciarlo más y tenemos que sacar más provecho sobre todo en la parte comercial y cultural gracias a ese tratado que tenemos Bueno, el vino es un producto emblemático yo creo que el vino abre muchas puertas para mí es uno de los mejores embajadores perdón, no quiero hablar mal de los embajadores en ningún minuto pero realmente la botella puesta en China en Tailandia, en Japón, donde sea en Asia es un excelente embajador nuestro porque lleva la marca Chile no es un commodity y yo creo que las viñas en este caso hacen grandes esfuerzos para hacer conocer sus productos y en general el vino chileno y nuestra labor en Wines of Chile es efectivamente hacer distintas actividades para fomentar este producto tan emblemático como es el vino mi experiencia personal es que es un producto muy bien recibido en general en Asia sobre todo porque estamos sacando unas calidades muy buenas hoy en día calidades mundiales y tenemos una diversidad que cada día más le está interesando a los asiáticos Chile ya no es el país que produce un Cabernet Sauvignon y un Sauvignon Blanc sino que hoy en día tenemos distintos Cabernet Sauvignon de distintas zonas y eso tratamos de transmitir a los países asiáticos y hemos tenido muy buena recepción a nosotros nos ven como producto de calidad y muy interesante sobre todo el vino tinto en temas de salud para los asiáticos para los asiáticos tomar vino tinto es algo importante en su vida y como el vino es muy bien visto entonces yo creo que se hace un link directamente al país por lo tanto yo creo que el vino chileno claramente es un pilar fundamental en la imagen de Chile creo que es parte de nuestra cultura y esa cultura la tenemos que fomentar creo yo que es un pilar tremendamente importante en el futuro siempre los recursos son escasos claramente no es todo porque uno puede tener muchos recursos y a lo mejor las cosas no resultan como uno quiere pero yo creo que ayuda yo creo que vamos a tener que pensar en el futuro como podemos obtener más recursos para fomentar en este caso el vino pero vuelvo a repetir el vino atrae muchas otras cosas el turismo, la minería el país en general entonces yo creo que hay que hay que fomentar de una u otra forma este tema vino y yo creo que hay un gran futuro en Asia en este caso para nuestros productos y específicamente para el vino claramente un caso particular llamó mucho la atención y se resaltó el hecho que hay universidades que están trayendo casos de China ¿verdad? muchos chinos pero como nosotros los chilenos que a ese chino que lo trae a una universidad como país no estoy diciendo como universidad como país se transforma en el embajador de Chile en China porque esa persona ha vivido 6, 7 meses haciendo clases en nuestro país pero él va a llegar a China a hacer clases y va a tener en contacto a 3.000, 4.000 en 3 o 4 años entonces ¿cómo somos capaces de invertir en esas personas específicas que tienen alto impacto en China? porque nuestra imagen como lo dijeron al inicio si uno habla de Chile en China es un papel blanco nadie conoce a Chile ¿verdad? ¿cómo somos capaces de hacer un giro ahí? hay nichos específicos que se podrían trabajar por ejemplo la ropa de niños de calidad perfectamente Chile podría hacer una alianza con Perú que tiene el mejor algodón y tratar de exportar esos productos a China ¿verdad? y hacer efectivo y no le echa muerta alianza del Pacífico yo creo que todas esas cosas si uno está en su trabajo seguramente no se le va a ocurrir pero si uno intercambia toda esta idea hay una potencialidad enorme de creatividad ¿verdad? серi 되어